Estamos con José Irusta dentro de la asamblea para ver lo que sucede en este momento. Adelante José. Así es, compañeros, en la Cámara de Diputados se debate la modificación del orden del día con la finalidad de introducir la abrogación, es decir, la anulación de aquellas leyes llamadas incendiarias y que estarían permitiendo en criterio de varios asambleístas del oficialismo y de la oposición, lamentablemente la quema de nuestros bosques, particularmente en el oriente del país. ¿Qué sucederá desde la presidencia de la Cámara Baja? Aún no se ha tomado una decisión. Sin embargo, varios asambleístas han coincidido en señalar que es necesario anular leyes como la 741 que pide la ampliación de los desmontes y que buscaría entre sus objetivos ampliar la frontera agrícola, que sin embargo, ha sido aprovechada por algunas personas para provocar estos incendios forestales con las consecuencias ambientales que todos estamos observando en los cielos, no solamente de las capitales de nuestro país, sino también en las distintas provincias, lo que sucede en la Cámara Baja. Perfecto, gracias José. Y a eso es a lo que me refería. ¿Cuántos espacios vacíos vemos en la asamblea? Debería estar llena. Todos los asambleístas deberían estar debatiendo estas leyes. Gracias José. Y justamente sobre algunos diputados que están solicitando se puedan modificar el orden del día y hablar de los incendios. La catástrofe, el siniestro, este provocado. Realmente están deteriorando nuestro medio ambiente. Esta sesión debería estar enfocada al 100% abordando temas de incendios. La Cámara de Diputados solicitó modificar el orden del día. ¿Sabe para qué? Para anular las leyes denominadas incendiarias. En esta sesión plenaria se solicite la dispensación de trámite y voto de urgencia en tratamiento de proyectos de ley contra leyes incendiarias y ecocidas. Estos incendios en gran medida han sido producidos por efecto de la intervención humana que utiliza la quema y chaqueo como método anacrónico de preparación de cultivos. Hace dos días que se han suscitado marchas pacíficas en protesta por el tema de los incendios. Esas dos marchas han acabado a los pies de la Asamblea Legislativa reclamando a los parlamentarios por la abrogación del paquete de leyes incendiarias. Donde están muriendo muchos animalitos y cada año pasa lo mismo. ¿Quién ha denunciado cuando se incendió toda la chiquitanía? Señora Chayco, esta sesión debería estar enfocada al 100% abordando temas de incendio. Es totalmente inadmisible que el gobierno del movimiento al socialismo esté permitiendo estos delitos tan terribles. Entendemos que al gobierno le preocupan solamente los créditos, pero al país, a la patria, al pueblo boliviano, le preocupa enormemente nuestro medio ambiente. Al ser un tema que afecta de manera directa a los ciudadanos, a nuestra flora y nuestra fauna, al tener consumidas casi 5 millones de hectáreas, al tener comunidades enteras afectadas por los incendios provocados por los interculturales.